cuando te digo siempre que buscamos las cosas buenas que hay en mar del plata gente que trabaja gente que hace las cosas bien y a mí me encanta mostrarlo me encanta descubrirlo con nuestro equipo y además transmitir te lo en este caso te hago una pregunta se te rompe un celular no sé algún algún control remoto el microondas que tiene su vida útil donde van esas cosas las tenés archivadas en un placar van de casa en casa a ver quién te las puede tener bueno acá hay una propuesta más que interesante mira lo estás viendo en imágenes el festival mar del beck que se viene realizando en distintos barrios de mar del plata atención ahí te invitan a traer tus residuos tecnológicos el 12 de marzo de 16 a 21 horas donde en hipólito yrigoyen 20 67 es en el centro de castilla y león ahí podés entregar los desechos tecnológicos que no es un dato menor es muy importante este acto personal de conciencia de saber dónde van esos residuos y gente que le va a dar la utilidad que realmente no sea dañina al medio ambiente